Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al cari, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami Pasar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambia este tema Esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre hay que pásame guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Ey, me toca lo que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio, na Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea SpongeBob SquarePast, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob Esponja, you know what I mean No party, no bad party Baby busca tu paraguas Puedo estar como si fuera agua Como si fuera agua Che Bobby man Tiny Mostly man Stone Stone Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ey, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Eso es así Debajo del sol Vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció Y te conozco calamardo Ya, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party Montamos el party Party para mi bikini con toda la mami Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ey, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, tanto calor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Nah Sacúdete la arena arenita Y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista Baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea Spones, spones, square, plus, you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea Bob and Spones, how you know what I mean No party, party, no bad party Baby busca tu paraguas Puedo, puedo, puedo como si fuera agua Ey, como si fuera agua Che, Bobby, man Tiny Mosty, man Todo lo que hacemos el Jardín Latinoamericano Les deseamos felices fiestas A todos los nenes y a sus familias Que tengan lindas vacaciones Y los esperamos a la vuelta Beso grande, los queremos